Bueno señores, increíble las informaciones que han dejado saber las autoridades con relación a la persona que le hizo este gran daño al Tiger y además le deja un fuerte mensaje a amigos y familiares señores del Tiger para que estos se pongan a disposición y den todos los detalles requeribles que tienen que ver con Damián Vardez, la persona que en estos momentos se encuentra usándole a las autoridades para no enfrentar ya que aparentemente fue la persona que le dio para abajo al Tiger Ahora bien, es importante que usted le dé like a este video y que comentes en la cajita de los comentarios justicia para el Tiger para que este video pueda llegar a más personas y se hagan eco de lo que está aconteciendo y este caso no quede impune Bueno señores, muchas informaciones importantes que tenemos en el día de hoy para revelar aquí a continuación por eso espero de que ustedes se queden hasta el final de este video para que escuchen todos señores lo que tenemos aquí porque yo creo que es de suma importancia lo que recientemente han dicho las autoridades sobre todo y además la llegada de Jorge Junior hacia los Estados Unidos luego de una ardua lucha señores con eso de la visa humanitaria que ni siquiera podía llegar a los Estados Unidos tengo entendido de que Jorge Junior llegó a Miami en el día de ayer aparentemente para costear todo lo que tenga que llevar los gastos funerarios del Tiger señores pero hay algo aquí que le voy a decir claramente que no estoy de acuerdo y es con la acción que le quieren hacer al Tiger yo creo que el Tiger señores no merece que lo haga señores pero ni modo son decisiones ya familiares que no creo que nadie pueda revocar esta decisión que ya han tomado ahora bien antes de mostrarle todas las informaciones que recientemente han dejado saber las autoridades y que le han mandado un fuerte mensaje a amigos y familiares del Tiger con relación a Damián Valdés y a las personas que aparentemente tienen que ver con lo que le sucedió al Tiger yo le voy a mostrar aquí un fuerte video que le acabo de enviar Alexander Otaola luego de enterarse señores que nada más y nada menos que Jorge Junior llegó hacia los Estados Unidos luego de una ardua lucha señores por conseguir la visa humanitaria yo creo que es un tanto fuerte este video ya que Otaola tacha a Jorge Junior señores de un sinnúmero de cosas en este video y hasta de hacerle daño en su momento al Tiger ya que supuestamente lo acompañaba a darse su video pero escuchen ustedes lo que dijo Alexander Otaola con sus propias palabras para luego mostrarle lo que recientemente han dejado saber las autoridades si tú fueras la madre, si tú fueras el padre, si tú fueras un hermano si tú fueras un hijo mayor de edad, una esposa entonces usted tendría prioridad para viajar un primo un primo que compartía la... que le compraba el delincuente al que le dieron con el que le dio o el que sabe quien le dio el... esa no es familia Jorge Junior no es familia por eso es que no te tienen que dar la visa no te lo había querido decir así, fíjate pero me obligas a decirte no te la tienen que dar tener que dártela, no no tienen por qué una cosa es que tú hagas el intento una cosa es que tú les pidas por favor porque es una persona que no tiene a nadie aquí que pueda decidir por él que pueda tomar... que nada, tata, tata que quieres organizarlo todo que quieres que se despida como debe ser eso es una cosa y otra cosa es que tú quieras meterle el pie a la embajada americana pide que tú no le metes a los que te quitan la luz, a los que te meten multa, a los que te acusan de lo que es, a los que te llevan contra la pared y te meten en una oficina y hasta el dedo en el fondillo te meten nos dejas tu mejor legado, tu música que nos acompañará por siempre, vuela alto y descanse en paz bueno, todo el mundo lo ubica en el cielo, se le ha olvidado que existen los dos espacios, cielo y infierno el mismo debe estar en el limbo y luego el juicio final determinará a dónde debe ir esa alma bueno señores, la verdad que me da mucha pena señores como esta persona, quien se llama Alexander Otaola a pesar de la triste noticia que ha transcurrido y que ha dado la vuelta al mundo y el dolor que está sintiendo en estos momentos la familia del Tiger, este señor siga básicamente aprovechándose de eso y hostigando a la familia yo creo que se está metiendo en un tremendo problemón señores con todos los familiares y muchos de los fanáticos del Tiger yo creo que Alexander Otaola debería como de bajarle un poco la intensidad a la hora de dar este tipo de noticias y referirse así de esta manera señores a amigos y familiares del Tiger señores quien además él deja claro saber de que el Tiger aparentemente no va a parar el cielo supuestamente por las cosas malas que el Tiger hizo en la tierra o al menos fue lo que se pudo interpretar en las palabras que dejó Alexander Otaola ahora bien, yo le estaré mostrando aquí lo que recientemente señores ha dejado saber un periodista de Univision 23 con relación a lo que han dicho las autoridades y el mensaje que le ha dejado a amigos y familiares del Tiger para que estos se pongan a disposición ya que como dije en el día de ayer ellos saben y conocen perfectamente a Damián Vardez ¿por qué no quieren dar detalles de Damián? pues la verdad señores me causa mucha nostalgia y pena pero tengo que decir aquí que aparentemente ellos saben algo y ocultan algo porque si no quieren hablar obviamente es porque ocultan algo pero vean ustedes señores lo que ha dicho recientemente este periodista con relación a la cremación que se le quiere hacer al Tiger y recientemente lo que le ha dicho señores la policía de Miami con relación a la investigación que se está llevando el Junior vino a hacerse cargo de todo lo concerniente a su primo el Tiger y la cremación de la madre y la posterior pues bueno el proceso de llevar las cenizas a Cuba y enterrarlo en Cuba junto a la madre del Tiger así que esa es la información esta noche les tengo también conversé con la policía de Miami la policía de Miami ustedes van a ver estoy intentando subir la historia y no sube no sé por qué le dije ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen? a quienes están pidiendo justicia y la policía de Miami me dijo estamos trabajando en este caso no vamos a cejar en nuestro empeño de trabajar en este caso pero este es el momento en que la gente en la cualquier persona que pudo conocer obtiene algún elemento es la hora de que salga adelante y es la hora que nos diga a nosotros que se sabe de esto así que les tengo esos detalles esta noche precisamente desde el sitio donde fue encontrado el jueves pasado el Tiger común recuerden el fue declarado bueno señores si ustedes pudieron ahí apreciar las informaciones que ha decidido brindar las autoridades con relación a lo que va del caso señores sobre el Tiger y le piden señores a amigos, familiares, cercanos y todas las personas que saben algo sobre con relación señores a Damián Valdés y otras personas que tuvieron básicamente que ver con lo que le pasó al Tiger que este es el momento de hablar porque es de suma importancia señores saber informaciones porque una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra por eso es que las autoridades han decidido enviarle este mensaje a amigos y familiares cercanos al Tiger y que se han negado a dar señores básicamente este tipo de detalles y me causa mucha pero mucha pena señores porque no entiendo por qué tienen que tener tanto silencio y ni siquiera quieren dar estas informaciones ahora bien yo les estaré mostrando aquí una hipótesis que vi básicamente en TikTok de una persona que ha estado llevando el caso de cerca desde el Tiger y este ha creado una hipótesis que me ha llamado mucho la atención y por eso yo decidí compartirlos aquí con ustedes para que ustedes vean y deduzcan y hagan su comentario con relación a esto ya que lo que se dice es que tres personas participaron señores en lo que le sucedió al Tiger pero vean ustedes este video y comenten en la cajita de los comentarios su opinión con relación a este video que pudo haber sucedido en el caso del Tiger primero no creo que quien lo manejo hasta el frente del hospital fue el mismo que no porque no hace ningún sentido que deje ese paso que le quiera con la persona y después lo quiera salvar lo que yo creo que pasó es que posiblemente habían dos o tres personas con el Tiger una discutió con él y esa fue quien los otros que estaban presentes a ver eso seguro entraron en panico oye mira lo que hiciste que se va a morir esos fueron los quienes le vendaron la caja y digo que seguro habían dos o tres porque no creo que fue dentro del caja porque no hay cristal roto ya que la va a la profesor y no se veían las fotos que hay de muchas en el caja y un día en el caja eso regaran y entonces si le vendaron fuera del caja para montarlo dentro del caja no lo pudo haber montado una sola persona ahí tenían que haber al menos dos personas que lo montaron dentro del caja que seguro eran amigos de él que querían salvarle la vida me imagino yo que en ese momento se fue y los amigos del Tiger creo yo que puede haber sucedido así uno entre los dos lo montaron en el caja para no meterse en problemas porque al final y al cabo son nada más que testigos ellos no halaron ya y ese que lo llevo manejando hasta el frente del hospital no quiso llegar a la puerta del hospital para no verse involucrado y como ustedes creen que ese que manejo el carro se fue después yo creo que posiblemente como eran dos el otro venía detrás de él venía manejando el carro donde venía el Tiger abandonó el carro el otro lo recogió y se fueron porque no se han puesto a pensar quien abandonó el carro con el Tiger como se fue al frente del hospital porque no que en Miami no hay que mucho transporte público y no vas a llamar un Uber lleno de sal todo nervioso y queda la prueba el rastro y que cogiste un Uber al frente del hospital a ese día y a esa hora que van a involucrar entonces lo que creo fue eso que aquí se fue y quedaron dos o tres amigos del Tiger que fueron quienes trataron de salvarlos y lo manejaron hasta el frente del hospital y no quisieron vez involucrado y abandonaron el carro ahí y se fueron y lo otro es que posiblemente esos amigos pues ya la policía los tiene identificados o ellos ya se pusieron en contacto con la policía y posiblemente sean quienes dijeron que quien habló fue Damián y por eso es que están buscando a Damián eso es lo que yo creo que pudo haber sucedido lo otro lo otro puede ser dentro del carro que no creo porque no se ve dentro del carro si le dijeron dentro del carro igualmente quien le dijeron creo yo que no fue quien lo manejo seguramente si fue dentro del carro quien le dijeron el que le dijeron había otra persona dentro del carro entró en pan y dijo ay mira lo que hiciste y trató de salvarle la vida y lo llevó al hospital pero yo creo que no que ahí había involucrado dos o tres gentes así que veremos y esperemos a ver la parte que de la policía el próximo día pero de que hay al menos tres gentes involucradas tres o cuatro gentes casi seguro bueno señores es muy lamentable la verdad lo que sigue aconteciendo alrededor de este caso ya que vemos que no hay mejorías con relación a las investigaciones ya que las personas cercanas al Tiger señores básicamente se han negado a ponerse a disposición de las autoridades no sé si es por miedo o porque le puedan hacer algo pero creo señores que debemos hacer fuerza y dar todas las informaciones que se saben señores porque yo sé que los amigos y familiares del Tiger conocen perfectamente a Damián Vardés y a personas que básicamente tenían uno que otros conflictos con el Tiger y creo que es de mucha importancia que todo esto salga a la luz para que para que caiga señores la persona que verdaderamente tiene que caer hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte darle like y comentar en la cajita de los comentarios justicia para el Tiger esto es Full Music TV